¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirate de Santos, que no te fue peor! ¡Mamá! ¡Me tiró! ¡Ya se me hace raro que usted no saliera con una de las suyas! ¡Y la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Sana! ¡Sana! ¡Colita de ranas! Y no sana ¡oy sana! ¡Ay, Colita de ranas! ¡Alelelelelelelelelelelelelelelele! ¡Suscríbete al canal!